Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba Si tú estás sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que lo solo empieza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tus cadenas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba Sin tu razón Dame media vuelta Y salto Kuduro No te quite ahora Que lo solo empieza Lo de la cabeza Y salto Kuduro Kuduro Balanza Y salto Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te canses ahora Kuduro Kuduro La mano arriba La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro Y salto Kuduro No te canses ahora Que lo solo empieza Lo de la cabeza Tan Kuduro Danza Kuduro Y salto 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 Kuduro ¡Gracias! ¡Gracias!